Queremos invitarlos ahora, a todos ustedes que están acá en el teatro, a ustedes que están en su casa, a transformar este escenario en un espacio de memoria infinita para recordar a quienes han partido. Este es un viaje al legado de maestras y maestros que están con nosotros. Y estarán acompañados por el talento y la sensibilidad de Manuel García. Gracias. 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 Mil, mil gracias, Manuel García.